Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres. El programa busca el avance de las mujeres cubanas y la igualdad de derechos y oportunidades a través de las siete áreas estratégicas que pone en práctica. Empoderamiento Económico de las Mujeres, Medios de Comunicación, Educación, Prevención y Trabajo Social, Acceso a la Toma de Decisiones, Legislación y Derecho, Marco Normativo y Sistemas de Protección contra Todas las Formas de Discriminación y Violencia, Salud Sexual y Reproductiva, Estadísticas e Investigaciones. Todo ello requiere cambiar normas, maneras de pensar y actuar que todavía hoy son un freno a la igualdad de las mujeres cubanas. Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres. Generando Igualdad.